... Les había dicho al principio del programa que íbamos a hacer una parada muy especial en Sayago esta tarde y le hacemos además de manera especial por partida doble, porque no vamos a estar en Sayago directamente sino que vamos a hablar de Sayago en esta entrevista ya en este bloque y además lo hacemos de manera telemática, de manera virtual a través del Skype con un Sayagués que está nada más y nada menos que en Alicante. José Martín Barrigós, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, decía, a este nuestro salón del 8 Magazine Zamora al que invitamos a José Martín Barrigós, periodista, escritor, sayagués que también tuvo que emigrar, que se fue, que nada más y nada menos que vive por Alicante, al que invitamos para hablar de uno de sus múltiples libros que se editó en el año 2008 pero que ahora ha vuelto a ver la luz de nuevo. Mítico Sayago. ¿Por qué reedita Martín Barrigós Mítico Sayago? Bueno, porque se acabaron las dos de la primera edición y ahora Sayago está muy de moda a consecuencia de las polémicas que hay sobre el tema de los macroparques eólicos que van a afectar de una manera tan tremenda a la comarca. Esa es la razón. ¿Hay alguna novedad en el libro? ¿Hay una revisión de textos o de documentación o algún trabajo extra diferente a lo que pudimos ver en la primera edición del tomo? Hay una revisión de textos, hay algunas correcciones, pero en general no se ha añadido más materia. Es prácticamente la misma que la primera edición. ¿Y cuánto ha cambiado o cuánto considerabas que debía cambiar ese mítico Sayago después de todos estos años? Pues el problema es que ha empezado a cambiar ya hace tiempo y para mal. La despoblación evidentemente ha avanzado desde cuando se escribió la primera edición ahora y eso va a continuar si no se pone remedio. Tema que no es fácil porque en Sayago todavía no se ha creado una conciencia de comarca. Parece ser que, a diferencia de otras de la provincia de Zamora, como es el ejemplo de la próxima realiste, pues están trabajando los ayuntamientos conjuntamente en un objetivo común y poniendo medios en esa misma dirección. Todos en la misma. En Sayago parece que lo que hay es una guerra de a ver quién puede hacer piruetas más impresionantes. Y así creo que el futuro de Sayago será bastante negro, a pesar de las posibilidades que tiene de pervivencia. Porque la ganadería y el turismo creo que son dos fuentes que harían posible la pervivencia de la comarca. Estamos viendo, mientras hablamos con el autor del libro, imágenes de la presentación que realizó de este mítico Sayago en la librería Jambrina hace unas semanas. Así que lo vemos por partida doble. No se asusten que simplemente es por eso. ¿Viene mucho por su tierra, por Sayago? Pues normalmente hacía dos o tres viajes al año. Ahora cada vez las dificultades que tengo desde el punto de vista médico, pues aconsejan que tenga que ser en compañía de otros. No puedo hacerlo solo. Con lo cual veo bastante restringidas las visitas a pesar de la añoranza. ¿Cuántos años lleva fuera de Sayago, de su Almeida natal? Uy, pues me fui a los 15 años y tengo 79. Muchos, muchos. No soy de matemáticas, soy de letras. No sé cuántos son, pero debe ser cerca de 60 y tantos. A mí también me cuesta hacer las cuentas, así que creo que vamos a dejar esa cuenta. Son muchos años eso, desde que tenía 15, como bien decía. No sé si es un emigrado nostálgico, un emigrado convencido, un emigrado que nota la pena y ese pesar de haber tenido que irse de su tierra. Pues dicen que los que se convierten son unos más pelmas que los que han sido fervientes toda la vida. Yo me fui de Sayago muy joven, como te acabo de decir, y en aquel entonces la gente de pueblo, me fui a Salamanca a estudiar, la gente de pueblo era ridiculizada y le hacían bullying en el instituto, etc. Entonces yo me avergonzaba de ser Sayagués en aquella época. Pero después comprendí que los valores que tenía mi tierra, gracias a algunos profesores como el Tabien Zamorano de adopción, Luis Cortés Vázquez, entre ellos, digo, que hacíamos algunas visitas etnológicas a los alrededores de los pueblos de Salamanca. Comprendí que Sayago tenía más que los pueblos que visitábamos. Más valores históricos, etnográficos, rurales, etc. Y entonces me reconvertí y a partir de ahí fui un gran entusiasta de Sayago y lo sigo siendo, que siente añoranza todos los días. Qué duro es tener que vivir lejos y que, no sé si es más duro darse cuenta de eso que nos está contando, de que piensas que estás convencido de que es bueno marchar y luego te das cuenta de que a lo mejor tenías que haberte quedado, haberlo intentado en casa. Bueno, yo entonces evidentemente con aquella edad no era quien tomaba las decisiones en casa. Fueron mis padres quienes tomaron esa decisión en favor de que sus hijos pudieran estudiar porque desde un pueblo como Almeida, en el que nací, pues preparado por un maestro, hasta tercero de bachillerato era posible, pero después había que seguir una enseñanza oficial porque el maestro no llegaba a saber latín y francés que en aquella época se daba, ¿no? Y fui obligado por esa razón, no que tomara yo la decisión. Cuando se tienen 15 años, pues no se piensa ni en la patria chica ni en la patria grande, solo se piensa en divertirse uno. Y tampoco se piensa en las posibilidades que puede tener una tierra como Sayago, algo que ahora sí valora, analiza y aplaude en publicaciones como, por ejemplo, este mítico Sayago. Cuéntenos qué podemos aprender y qué destaca sobre todo de Sayago en este mítico Sayago que ahora vuelve a ver la luz. Bueno, yo destaco el conjunto de un paraje, de un paisaje, de una historia, de unos usos y costumbres originalísimos que por ser una comarca que estaba tras mano de todo y no asistida por nadie, pues tuvieron que desarrollar autárquicamente los ayaveses y todo eso que entonces fue, digamos, su servidumbre, hoy se convierte en su grandeza, parafaseando al autor francés. ¿Por qué? Pues porque esa ruralidad tan original está puesta en valor hoy por muchos urbanitas que han descubierto que con el trabajo online, pues se puede tener una vida muy cómoda y muy apacible y seguir trabajando. Esos valores, gracias a que ha estado, como digo, a tras mano de todo y no ser paso para ningún sitio, pues hoy se revalorizan una enormidad. Que juntamente, como digo, con la ganadería extensiva y un turismo que surge alrededor de toda esa ruralidad, pues yo creo que tiene la posibilidad de pervivir. Han cambiado mucho las cosas desde que usted se tuvo que ir de su pueblo en todos estos años. Ahora ya, a lo mejor, no es tan necesario que los jóvenes se marchen a estudiar fuera. Tienen muchas más posibilidades, muchas más mejores comunicaciones y mejores opciones para poder estudiar más cerca, por lo menos de casa. ¿Dónde cree que puede estar el problema para que la despoblación siga acuciando zonas como Sallago? El problema, para mí, fundamentalmente, no está fuera, sino que está dentro. Yo creo que hay que reunirse. Y hoy Sallago tiene, además, cabezas pensantes, gracias a Dios, graduadas en universidades españolas y extranjeras, profesores, catedráticos, ingenieros, médicos. Hacer una reflexión seria de cuál puede ser el camino de la supervivencia. Una vez marcado ese objetivo, que todos lo asuman y que todos trabajen a una. Es así de simple y así de complejo. Porque cada alcalde, y con ellos hay que contar, indudablemente, porque son los que pueden hacerlo cualquiera de las acciones, nosotros podemos teorizar, pero al final, quien tiene que poner el dinero en la Junta, quien tiene que ir a la Junta y que son los alcaldes, esa gente lo que no puede hacer es que yo hago una piscina a 15 kilómetros o menos, o 7 kilómetros, como puede ser en Hermillo y Almeida, y yo hago otra y me gasto el dinero en eso. Y también hago otra pirueta que me gusta, que es un albergue que hay en Fariza, pero también lo quiero otro en Almeida. No, vamos a hacer con visión comarcal un centro que rija todas las acciones y que sean en torno al objetivo que se ha marcado. Coherencia, simplemente eso, porque unidos será la manera de poder salir del aprieto. Ahora, dispersos, atomizados, pues es como decía el futbolista, digo, el entrenador aquel, es decir, que uno sea bueno en el equipo es estupendo, pero es mucho mejor que todos sean buenos. Y que todos juntos remen en la misma dirección, evidentemente, y aprovechar los medios y los avances que tenemos hoy en día en el siglo XXI para poder mantener y potenciar todas esas tradiciones de las que hablaba antes y de las que también habla en este mítico Sallago, que son una de las potencialidades que puede tener para que turísticamente Sallago sea una potencia mayor de lo que es, ¿no? Y esto es aplicable a muchas comarcas de Zamora y de Castilla y León. Evidentemente, si no hacemos nada, el tema se va de las manos. No hay quien detenga esta ola de despoblación, porque la media de edad de los habitantes de prácticamente toda Castilla y León está a una altura que en pocos años, evidentemente, han desaparecido. El problema es realmente urgente e indispensable de atacarlo. Hablaba al principio también de esa reivindicación que están haciendo también en los pueblos, en muchas comarcas, no solo de la provincia de Zamora, de plantas que llevan el avance, llevan la evolución, llevan el siglo XXI a los terrenos que los vecinos querrían salvaguardar. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se ve desde Alicante y desde Sallago en esa doble revisión que tiene Martín Barrigos de la situación? Pues se ve muy oscura. Yo comprendo que el atractivo de un dinero sea casi rechazable por parte de algunos ayuntamientos. Pero se tienen que dar cuenta cuál es el futuro. Si el futuro fuera industrial, que no lo va a ser nunca, pues bueno, estaríamos en una cosa que empezaría a ser una ventaja. Pero si estamos en una zona que es reserva de la biosfera, que el arte de sus construcciones ha sido declarado patrimonio inmaterial de la UNESCO, que es zona protegida a nivel internacional, que hay un parque natural, como el de Arribes de Duero, es evidente que lo que van a hacer esos enormes aparatos es destrozar el poco atractivo que tenemos para poder exaltarlo, para poder cuidarlo y para poder convertirlo en reclamo de gente joven que, como digo, está buscando algo que les libere del estrés que produce su trabajo en las grandes ciudades. Además, esta gente se plantea cómo es necesario vivir y es más importante vivir para trabajar que trabajar para vivir. O al revés, perdón, que me he equivocado. Lo he dicho al revés. Pero yo creo que está entendido por todos. Perfectamente. ¿Y cree que la unión de todos y este movimiento vecinal que surge ahora, desde abajo, puede servir para parar esto? Pues no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que unos megaaviones como esos, que tienen exactamente 240 metros de altura, más alto que el Vali de Benidorm, más alto que las Torres de Chamartín de Madrid, rodeando prácticamente el corazón de la comarca en torno a Bermínez, Ayahu y Muga. Eso va a crear, no solo cuando ya estén funcionando, sino incluso para ponerlos en marcha, porque hay que transportar a través de unos caminos, unas carreteras que no están hechas para eso, son camiones que las hélices miden 80 metros, casi un campo de fútbol, habrá que tirar paredes, habrá que romper peñas, habrá que cortar árboles. Bueno, eso nos lleva justamente a destrozar lo que estábamos poniendo como idea capital para poder conservar la comarca y sus atractivos. Bien, si el tema industrial se nos niega y no tenemos otro que los dos que he dicho yo que son perfectamente compatibles, esto no ayuda en nada, sino al contrario, destroza. Bueno, y ahí está la idea que lanza José Martín Barrigos de la unión de todos para intentar luchar por el futuro sostenible de una comarca como Sayago que tiene en sus ermitas, en sus fuentes, en esas paredes también que decía de arquitectura tradicional, en los santuarios, en tantos y tantos y tantos detalles que vamos descubriendo desde el principio hasta el final, hasta los arribes mismos del Duero, casi descubiertos tarde, ¿no?, para esto que nos gusta tanto ahora, que es el turismo de naturaleza, ¿no? Pues sí, claro, descubiertos tarde por una razón, porque ni las posibilidades de los españoles han sido las que son ahora, ni los medios de comunicación, como usted decía, han sido los de ahora, y claro, pues se han descubierto a la hora que ha sido el proceso. Quería hacer una observación. Lo que digo es una reflexión mía. Yo no quiero ser, ni debo ser, un salvapatrias. Simplemente es una reflexión que yo brindo para que las autoridades la acojan si les parece conveniente. Y esa reflexión queda aquí, también reflejada al hilo de esta charla que mantenemos para hablar de su libro. Ha sido un placer conocerle y charlar con usted un ratito. Lo mismo le digo a su disposición. Y recomendar también ese libro, ese mítico Sallago que hace un repaso por todas esas tradiciones y esos paisajes y paisanajes también de esta comarca. Muchísimas gracias. Gracias.